Las predicciones astronómicas de los mayas sentencian que este próximo viernes 21 de diciembre se terminará un ciclo del planeta, el fin de una era, el fin del tiempo, ya que ese es el último día de su calendario, el 21 del mes 12 del año 2012. Pero esta avanzada civilización no fue la única que pronosticó que esa precisa fecha sería el fin de una etapa de la humanidad. Hubo otras culturas que sin tener alguna relación con los mayas, avizoraron un desenlace similar, justamente el 21 de diciembre de este año. ¿Coincidencia o un conocimiento milenario aún incomprensible para la ciencia moderna? Los antiguos egipcios, quienes son los creadores del calendario solar más antiguo del mundo, no tienen ninguna fecha posterior al 21 de diciembre del año 2012, por lo que se concluye que ese sería el último día de la civilización. Para la cultura china, la más antigua del planeta, el fin de este 2012, el año del dragón, es un momento que marca la culminación de una época y empieza un nuevo tiempo. De los dos animales de su horóscopo, el dragón es el único ser mágico, mitológico en su calendario. Como estas, muchas culturas alrededor del mundo le siguen dando gran importancia a esta fecha, y los antiguos pueblos de nuestro país no son la excepción. Le digo a la madrecita tierra, entrego mi vida, mi pensamiento y mi alma, cuídame este día. ¡Cuida de ahí, vaya taita! Existe una fabulosa y milenaria leyenda de los antiguos habitantes del Valle de Quito, que sorprendentemente, al igual que la predicción maya, se refiere a este específico día. La reconocida historiadora Marcela Costales, nos cuenta que en la tradición de los antiguos quitucaras, justamente el 21 de diciembre de este año 2012, desde el volcán quiteño, un mítico tigre de los astros se comerá al sol, culminando así una etapa de la humanidad. La leyenda, el mito quitucara, dice que el 21 de diciembre, en el solisticio de invierno, al final de este ciclo de la humanidad, desde el Pichincha a las 12 del día, se levantará Tom Gata, el tigre cósmico. Y este avanzará sobre la mitad del mundo, y se tragará el sol del mediodía, para fundir en un solo sol enorme, un solo gran sol central, y nacerá el nuevo ciclo de la humanidad. Costales se basa en los escritos del cronista jesuita Agnelio Oliva, que vino a América pocas décadas después de la Fundación Española de Quito. Recorrió nuestros territorios y recopiló para la iglesia, la historia, tradiciones y leyendas de los varios poblados de esta región, que conformaban lo que en la actualidad se conoce como la Confederación Quitucara, que pobló las actuales provincias de Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas. Ellos son nuestros antepasados indígenas. Esta poderosa y milenaria cultura anterior a los incas sabía con exactitud dónde estaba la ubicación del centro del mundo, lugar en el cual edificó un complejo ceremonial llamado Catequilla, que aún existe al norte de Quito. La cultura Quitucara fue de las pocas que creó un calendario solar y otro lunar. Sus precisos cálculos que predecían los movimientos de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas, le permitió pronosticar que nuestro planeta cumple un ciclo cósmico cada 5.000 años. Según Costales, de ellos el cronista obtuvo el fantástico relato que dice que este viernes 21 de diciembre se terminan los cinco milenios de su calendario, sorprendentemente similar a lo que dice la profecía maya. En los antiguos documentos de Agnelio Oliva, uno de los primeros estudiosos de los Quitucaras, él refiere que esta civilización determinaba que en el solisticio de invierno del 2012, según su calendario lunar, en esta exacta mitad del mundo pasaríamos a un nuevo ciclo de la humanidad. Es decir, coincide con el Códice Maya. Es sorprendente la similitud entre estas dos culturas americanas que estaban tan distantes geográficamente. Los mayas crearon un calendario que dura un ciclo de 5.125 años. El calendario Quitucara dura 5.000 años. Para los mayas, su calendario termina este viernes 21 de diciembre, igual que para los Quitucaras. En la leyenda maya, ese día bajará su deidad cósmica, Kukulcán, la serpiente con plumas, y un haz de luz desde el centro del universo llegará hasta nuestro sol para cambiarlo. En el relato Quitucara, en el Pichincha aparecerá su dios, el tigre cósmico Tom Gata, y en la mitad del mundo se comerá al sol para transformarlo. En las dos leyendas, tras estos fantásticos episodios, comenzará una nueva era, un nuevo ciclo de cinco milenios para el ser humano. Para Taita Fichamba, xamán de Imbabura y heredero del conocimiento Quitucara, la civilización moderna está obsesionada por consumir en exceso los recursos del planeta. Ese mundo debe terminar. Porque la madre naturaleza está demasiado envenenada. La gente está bastante inquieto, con otros sentimientos totalmente materialistas. El hombre, la mente, somos las que dañamos, señor. Taita nos contó que sus ancestros le enseñaron que lo que sucederá en este nuevo ciclo que empieza el 22 de diciembre dependerá del grado de conciencia que tengamos para comprender que lo que le hagamos a nuestro planeta nos lo haremos a nosotros mismos. Todo está conectado. La madrecita tierra es mi propia carne, vuelvo a ella. El padre fuego es mi pulmón. Sin aire no puedo vivir. La nubecita es mi sangre porque llueve. Padre sol es un calor. Amar. Si amo a la naturaleza, te manda mi propio cuerpo. Un profundo mensaje de una sabiduría que ha sido transmitida por decenas de generaciones hasta la actualidad. Lo más probable es que el 21 de diciembre no pase nada fantasioso, como dice la leyenda Kitukara. Sin embargo, su avanzado conocimiento astronómico les permitió comprender hace miles de años cuál es el lugar que el ser humano ocupa en el universo y su íntima relación con el equilibrio del planeta que habita. Una enseñanza que podría ser clave para nuestra supervivencia.